Bueno, ahí lo tienen los ganadores 2017 de los Videogames Awards. Y bueno, antes de despedirnos, solamente les quiero decir, Spider-Man es otro de los grandes videojuegos que vamos a ver en 2018. Y por ahí los rumores dicen que podría convertirse en el mejor juego de 2018 debido a la temática, a los gráficos y a la historia con la cual nos atrapa este videojuego. Ya estaremos pendientes y les estaremos diciendo próximamente la fecha exacta de cuando sale Spider-Man, otra de las grandes exclusivas para la consola de Sony, la PlayStation 4. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en una edición más de Hacker TV. Nosotros nos vamos ya hacia la Ciudad de México. No sin antes decirle que la PlayStation Xperia 2017 nos ha mostrado las grandes cualidades que tiene la consola de Sony y sobre todo en la plataforma de realidad virtual. Seguiremos con más datos al regresar a México, pero nosotros nos despedimos. Lo dejo con Cristal Mendíbil y la mejor información aquí a través de Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.